¡Habla! Te recibo, te recibo. Esto forma parte de una de nuestras actividades más queridas y más apreciadas. El acercamiento de los niños a la policía hace que confíen en nosotros, que cuando tengan un problema no acudan a nadie, que acudan siempre primero a la policía e indudablemente nos conocen, nos valoran y aprenderán a querernos. Hoy vamos a hacer una pequeña exhibición aquí dentro de la comisaría para cuatro colegios de Leganés. Los colegios son Juan de Austria, Joan Miró, Lepanto y Víctor Pradera, colegios públicos de aquí de la localidad de Leganés. Son 412 niños los que nos van a acompañar durante la mañana. Me ha gustado venir aquí porque así conozco a los policías y nos dejan tocar a los perros y montarnos los coches y todo. Cogen cosas para investigar, para investigar que no se pierda ninguna prueba ni nada. Nos han dejado probar los coches, ponernos sus gorros y esas cosas. Tenía muchas ganas de verlo. A mí me han gustado sobre todo los perros porque son muy buenos, muy cariñosos. Y también que la policía ha sido muy generosa dejándonos venir. Nos han dejado tocar los perros, a tocar a la sirena. Es la primera experiencia que tengo yo desde que soy profesora de traerles a la comisaría a ver cómo funcionan, para que vean los coches. Y a mí me parece bien, los niños se están disfrutando. Otros años ha ido la policía allí al colegio. Nos impartimos las charlas sobre drogas, drogas y alcohol, delitos y riesgos que hay en internet, bandas juveniles y acoso escolar. Nosotros no los enseñamos a cómo se maneja, por ejemplo, un ordenador ni nada. Solamente los enseñamos los riesgos que hay en internet. Se están cometiendo muchísimos delitos, sobre todo delitos pornográficos. Y nosotros alertamos a los niños sobre esos riesgos. Venimos dando unas 175 charlas al año, tanto a primaria como a secundaria, en los centros escolares. Y también es que los niños, incluso no los notan niños, nos vean muy cercanos, que vean que pueden confiar en nosotros. Que sea familiar para ellos la comisaría, pero no solamente la comisaría, sino cada uno de sus integrantes. Que se acostumbren a que la policía está para protegerlos y para ayudarlos. Uno de los objetivos principales que tiene el plan director es el acercamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la comunidad escolar. Que es muy importante que los niños confíen en la policía y que sepan que nosotros los vamos a ayudar. Yo supongo que está bien porque los niños se conciencian del trabajo que realizan estos profesionales. Yo creo que los policías hacen muy buen trabajo aquí. Para mí esta es una experiencia que me gustaría repetir. Gracias. Gracias.